¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Vamos a hablar un poco más acerca de las fechas venideras del 14 de febrero y más. ¡Bienvenidos! 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 como rebanadas entonces el caso es que bueno me llevan a esto no tengo nada, no hay esquizofrenia aunque todo apunta a ello el caso es que bueno voy creciendo y pues sigo hablando con estos seres que no sabía exactamente que eran hasta tiempo después yo les pregunto bueno, ¿tú qué eres, mano? ¿quién eres? yo me lo voy a preguntar cuando uno es niño no se pregunta a uno muchas cosas, sino surge el caso es que bueno le pregunto a este amigo ¿qué eres? y me dice, soy un ángel y pues yo no sabía mucho que era un ángel y es ahora lo que me dedico en el estudio profundo los angelólogos somos gente un tanto cuanto cientificones yo me estoy muy evocada a la física cuántica luego entonces este asunto de los ángeles no es un origen judío cristiano lo que tienen los ángeles muchas personas creen que los ángeles tienen un origen judío cristiano que eso es una invención de las religiones y que desde hace mucho tiempo que bíblicamente o etcétera existen los ángeles no, los ángeles no pertenecen a ninguna religión no son seres que alguien haya inventado los ángeles mismos por boca de ellos ellos dicen que existen desde mucho tiempo antes que nuestro planeta tierra pues hay billones y billones y billones y billones de galaxias luego entonces estos cuates pues son bastante interesantes porque no son espíritus no son almas no son personas aunque algunas veces para nosotros podamos decir que a una persona que nosotros queramos mucho le decimos ah tú eres un ángel ¿no? en el romanticismo en la música y todo pero bueno los ángeles son unos seres celestiales la palabra ángel en español significa mensajero sin embargo la mayoría de las personas que hablan de ángeles los ven como sanadores no sé cómo se maneja esto de sanadores porque en el cielo los ángeles no se enferman entonces no sé cómo pueda la cosa porque a mí un ángel no me va a hablar de salud porque él no se enferma él no sabe de lo que está hablando me puede guiar sobre perseguir mi salud pero no no hablar de la enfermedad tanto ¿sí? hablan un poco como soluciones más no no ellos se ponen a sanar porque pues ellos no no se enferman en el cielo cuando la gente va yo sé que es algo bastante loco que estoy diciendo pero cuando una persona fallece que se va a estos cielos porque son plurales entonces pues ahí la gente llega y ya no tiene diálisis ya no tiene silla ruedas ya no entonces tampoco llegan enfermos claro entonces es como que los ángeles no están en ese rubro aunque haya apoyo se habla de que los ángeles son santos también la gente se dirige a los ángeles pero sobre todo a arcángeles cuando la gente habla de ángeles sólo habla de arcángeles sólo habla de arc y los demás ¿no? el caso es que bueno este juego tan extraño de que poner a los ángeles como santos y solamente al menos las religiones en este caso cristianas las religiones cristianas solamente veneran cuatro metafísica siete hay otras filosofías donde son doce nueve setenta y dos ¿no? los arcángeles son muchísimos más yo me la he pasado toda la vida mi vida ya soy señora mayor toda mi vida me la he pasado en los cielos toda la vida estoy en el cielo toda la vida yo sí literal me la paso en la luna o sea yo sí me estoy en las nubes claro que el cielo mi hijita qué bueno que mencionas el cielo no es esa cosa azul que tiene nubecitas blancas los cielos están mucho más allá de los universos y ahora ya se ha comprobado que no nada más un universo yo sé que es algo loquísimo la creación divina es bastecen oh impresionante y en eso están los ángeles los ángeles como mensajeros y por qué no en algunos casos como co-creadores de la propia esencia de materia los ángeles pues no necesariamente hablan dineros dineros porque en los cielos no hay dineros qué maravilla qué maravilla que no hay dineros porque imagínate sería terrible no seríamos como los humanos que llenos de codicia y llenos de cosas raras pero bueno eso es a lo que me dedico es lo que hago y aparte estudié otras carreras bueno tengo cinco carreras me dedico al arte me gusta el arte me gusta cantar soy puro teatro me encanta hacer teatro o sea que no me crean nada de lo que estoy diciendo el caso es que bueno hago esto y tuve honor de recibir premio mujer del año también tuve un premio mujer excelencia por la cámara nacional de la mujer y bueno pues ahí estamos ahí haciendo cositas tú das talleres doy cursos de angelología y ahorita estamos precisamente como mencionabas por estas fechas interesantes hay mucho que hablar sobre los ángeles en el amor y la gente relaciona amor con pareja y curiosamente en parejas es donde menos hay amor hay todo menos amor hay compañías hay sexualidad hay obligación de hijos pero luego no hay amor y entonces hay un arc en este caso si es arc que se llama lo conocen como cupido a la gente lo conoce cupido y creen que cupido es una un escuinclito encuerado rojo regordeto celulitoso como yo o sea no 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 así no es cupido déjenme decirles que así no es cupido hay un error con cupido no de hecho cuando vemos a estos arc a este arc amoroso él su verdadero nombre es amor divino y amor divino no quiere decir que estás agarrando personas y les echas un flechazo para que se claven con otro y anden sufriendo el amor aunque haya películas y canciones que digan que el amor duele que el amor sufre que no que querer es amar o no sé qué dicen querer es sufrir y amar es llorar no sé qué tantas cosas dicen el amor no duele lo que duele es el desamor lo que duele es el engaño o peor aún el auto engaño las ilusiones los hindús hablan mucho sobre este rollo de las ilusiones si hay ilusión pues por consecuencia tiene que haber desilusión porque las el amor no se puede basar en ilusiones el amor no se puede basar en esperanzas el amor es algo muy hermoso que nos enseña Cupido y vamos a dar un curso sobre almas gemelas entonces porque tenemos una idea extraña de almas gemelas creemos que es el marido ¿no? el padre de tus hijos o el ex novio ese que te dejó flechada y que ya nunca pudiste olvidar exactamente ¿no? o se creen hay quien dice ay mi hijo es mi alma gemela porque me llevo muy bien con mi hijo porque nos identificamos demasiado ¿no? o sea hay reglas específicas para entender qué es una alma gemela y y es mucho más grande de verdad es algo mucho más grandioso que nada más pareja sí por supuesto tiene que ver con pareja pero es algo mucho más grande ¿no? es divertido el alma gemela puede haberse dado en varias vidas de hecho de hecho es un reencuentro cuando estás con toda alma gemela es un reencuentro pero un reencuentro no humano nada más sino viene de un núcleo energético espiritual como lo entienden es un origen y entonces son desprendimientos que se tienen que encontrar en algún momento dado ¿hablamos entonces que son la misma alma vienen del mismo núcleo las almas gemelas estuvieron juntas unidas en un origen? en un origen y por una consecuencia de de involución hubo una separación al menos eso es lo que dicen los ángeles ¡ojo! no lo estoy inventando yo dicen los ángeles ¿no? en esto cuando cuando los ángeles me hablan porque yo los veo los escucho los siento los percibo los intuyo los huelo los sueño no me los como porque ya no se puede pero pero si no también me los comería vean esto ¿no? el caso es que ellos me explican un poco cómo son estos orígenes y de ello trata el curso es un curso de un solo día dura cuatro horas donde ya la persona que asiste definitivamente ya es para encuentro con su alma gemela es para este reencuentro puede ser una persona casada entonces este conocimiento sirve para que su matrimonio o su relación de pareja pueda sustentarse muchas veces las personas dicen yo quiero una pareja estable pues a mí me daría mucha flojera tener una pareja estable imagínate así toda la vida lo mismo lo mismo yo creo que las parejas deben ser sustentables y el amor debe ser algo muy es muy fuerte creemos que el amor es algo ñoño teto aguado ay corazoncitos de corazón corazoncitos de chocolate es que es rico pero no 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 el amor es una energía extremadamente fuerte llena también de pasiones constructivas porque siempre le hemos achacado al amor a pasiones destructivas no imagínate si yo fuera el amor no lo soy pero si fuera el amor que tengo amor todos tenemos pero si yo fuera el amor diría oye tú ¿por qué dices que el amor duele? tuve que te embarraste ahí con una tipa que yo te sé te choqué en la pared yo qué culpa tengo cuando regresemos Sohar cuando regresemos del corte nos vas a seguir platicando de en qué consiste el amor sustentable del que hablas eso es todo gracias el amor sustentable y te déjernos Gracias por ver el video.